Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria, porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta con los auspicios de Muy buenas tardes, buenas tardes. Estamos aquí con Jóvenes para los Jóvenes. Estamos con las hermanas Vicentinas, en lo que nosotros le llamamos el ex hospital de clínicas, aquí en esta parte, en el hogar donde las hermanitas atienden a las chicas, a las niñas que vienen a este hogar. Muy buenas tardes, hermana. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. Muy bien. Entonces aquí le tenemos un nombre, por favor. Hermana Candelas Camarero. Camarero, camarera yo le digo. Entonces nos va a servir el café, dice la hermana, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, ya merenda ponada entonces. Muy bien. Entonces estamos visitando esta vez Jóvenes para los Jóvenes, porque aquí también las hermanitas están atendiendo y haciendo un servicio maravilloso en este carisma de San Vicente de Pol. Hermana, ¿me puede explicar un poquitito de este carisma de San Vicente? ¿Cómo nace? ¿Con quién nace? Con San Vicente nace, atender a los necesitados, a los que fue San Vicente, siempre fue su carisma, fue atender a los presos, a los niños huérfanos, a los enfermos. Y usted, hermana, ¿hace cuántos años que está aquí en Paraguay? 43 años. 43 años. Entonces, más Paraguay ya. ¿A cuántos años vino el Paraguay? En el año yo no. No, ¿cuántos años usted tenía, hermanita? No, tendría 40. No tenía, no sabe eso, ¿verdad? 43. ¿Usted ya tenía 80? 43. No, tengo 86. 86. 86. Pero yo pensé que tenía 60, hermana, a la cuenta. Pero ¿cómo se mantiene? 86 años. ¿Y de qué parte de España, hermana, usted está viniendo? De Burgos. De Burgos, de Burgos. Uh, qué bueno, qué bueno. De la pata del fin. ¿Ah, sí? Muy bien, muy bien, sí, realmente. Bueno, hermana, ¿y el servicio que están haciendo aquí con las niñas en este lugar? ¿En qué año comenzaron? ¿Cómo se llama el hogar? El hogar se llama Hogar Santa Luisa de Marillá, que es la fundadora. Con San Vicente fundaron, atendían a las niñas que no sabían leer, que no iban a la escuela, y también las niñas que eran huérfanas. Y San Vicente empezó con las damas. Pero resulta que las damas, como todas las damas, que tienen su parte social, pues mandaban a la muchacha. Ah, sí, sí, sí. Y entonces San Vicente empezó con una dama que cuidaba a vacas, era pobre, era de la campaña, y vino junto a San Vicente que quería cuidar a los pobres. Ahí empezó la desechar de la caridad. ¿En serio? ¿Y cuál era un poco la situación histórica en ese momento cuando San Vicente comienza? Estaba en una situación muy de pobreza entonces, en Francia, desastre, en Europa. Napoleón, después de Napoleón, claro, claro. 1700, ¿en qué año es hermana? Yo no me acuerdo, no me digas. Sí, ya, bueno, está bien. Ya vamos a leer más libros, vamos a Google o lo que sea y vamos a preguntarnos, ¿verdad? Pero es importante que estamos aquí. Pero se recuerda aquí, hermana, con los 84 años que usted tiene, ¿se recuerda en qué año comenzó este hogar aquí? Aquí donde usted está como directora. En el 1900, bueno, hace 27 años. 27 años. Bueno, 27 años entonces que aquí las hermanitas vicentinas han comenzado con este hogar. Pero ellas siempre trabajaron en el hospital de clínicas, ¿verdad? Mucho antes de eso. Sí, sí, sí. Las hermanas... Incluso ustedes llegaron antes que los salesianos al Paraguay. Sí. Sí. Después de la guerra del 70 también, ¿eh? Interesante porque las dos congregaciones llegan a pedido, ¿verdad? Del gobierno paraguayo. Las hermanas del hospital vinieron aquí y formaron una escuela. Seguían la olla popular. Ah, la olla popular. Para enseñar. Y ahí la calle Coronel la llama La Pora, ¿puede ser? Sí. La Pora porque no sé por qué es eso, yo no entiendo. Pora, Pora, hermano. Pora, hermana. Donde salían los muertos. Las almas de los muertos. Y usted tenía que atender a los Pora, ¿eh? Yo no sé. A los pobres. No, y claro, 1800. La olla popular y la sala de comodidad ya empezó la primera escuela. Sí, sí, sí. En esa escuela. Y luego al lado del hospital, pues se ha fundado el hogar. Es lo mismo, es todo uno, la escuela y el hogar Santa Luisa. Qué bien. Bueno, entonces estamos Jóvenes para los Jóvenes en este domingo compartiendo desde este lugar hermoso. Ya vamos a ir viendo, vamos a ir hablando también con las niñas, con las chicas, pero principalmente con las jóvenes, ¿verdad? Ya que nuestro programa es Jóvenes para los Jóvenes. Pero ellas atienden una gama impresionante, ¿verdad? De este servicio, de este carisma tan lindo, ¿verdad, hermana, eh? San Vicente de Pol, que se dedicó totalmente a los pobres. Bueno, volvemos entonces enseguida. Ya aquí vamos a presentar a las chicas, a las jóvenes que van a estar dialogando con nosotros. Enseguida, Jóvenes para los Jóvenes en este domingo. Hasta tu casa, hasta tu familia. Jóvenes en este domingo. 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 Decíamos y nos presentaba recién la hermana Candelas, que es la directora de este hogar española de Burgos, que hace tiempo ya que está en nuestro Paraguay, ayudando a hacer crecer también a la juventud, a los niños. Es un trabajo verdaderamente incumible, ¿verdad, en medio de nuestro pueblo, de nuestra gente. Bueno, ¿qué tal? Estamos preparados como para dialogar, queridas chicas, ¿eh? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a presentarnos así rápidamente, así también los que están en la familia, los jóvenes y los padres les pueden conocer un poco. Bueno, mi nombre es Fiorella Tilner. Mi nombre es Fiorella Tilner, vengo de Luque y tengo 16 años. Muy bien, Fiorella, después. Mi nombre es Mía García, vengo de Coronel Oviedo, tengo 17 años y estoy en tercero de la media. Tercero de la media, ya está por terminar vos, ¿eh? Mi nombre es Clara Cabrera, tengo 16 años y soy de CA-ZAPA. CA-ZAPA, ¿eh? ¿De qué cosa quiere decir eso? CA-A, ¿eh? Mi nombre es Mayra Candia, tengo 19 años y estoy en la facultad, segundo año de fisioterapia. ¿De facultad ya vio? ¡Qué espectacular! Bueno, ¿después? ¿Qué tal? Mi nombre es Ana Cabral, tengo 22 años, estoy estudiando la carrera de Ingeniería Comercial y estoy en el quinto año, a punto de terminar. ¿Quinto año ya? ¡Bárbara! Entonces Ingeniería, qué pucha, ¿eh? Hola, mi nombre es Blanca Pintos, tengo 16 años y estoy en segundo de la media. ¿Dónde está en el colegio? El Colegio Nacional Doctor Gaspar Rodríguez de Francia. Ya, aquí cerquita entonces. Bueno, entonces estamos aquí con estos jóvenes del hogar de Santa Luisa de Merillac. Nosotros queremos conversar con ustedes porque queremos dar a conocer también, porque Jóvenes para los Jóvenes principalmente quiere transmitir siempre los valores, las cosas lindas que ustedes van aprendiendo. Y por eso nosotros queremos saber, y la gente también, ¿verdad? En la medida en que vamos compartiendo, que ustedes al compartir su vida, ustedes también puedan dar ese mensaje importante para los otros jóvenes, otras chicas como ustedes. Bueno, vamos a comenzar con Mía aquí, ¿verdad? ¿Cómo hiciste Mía para venir aquí a este hogar? ¿Cómo es que te enteraste de este hogar? ¿Desde cuándo que estás aquí, Mía? Y la verdad que gracias a mi papá fue porque él consiguió, o sea, averiguó este lugar. Y me trajo acá cuando yo tenía 7 añitos, o sea, hace 10 años que estoy en el hogar. ¿Pero solés volver a tu casa? ¿Tus padres te buscan? ¿Vos vas, venís? ¿Cómo es el movimiento? Sí, mi papá me viene a buscar y me lleva. ¿Cuántos hermanos son ustedes, Mía? Yo soy única. ¿Única? Hija, única. Bueno, entonces la más mimada. Bueno, vamos un poco. Y vos, Clara, ¿cómo fue un poco tu historia para venir hasta aquí y conocer este lugar? Bueno, mi tía fue la que a través de ella conoció el hogar y habló con las hermanas y me trajeron aquí. ¿Y hace cuántos años que estás aquí, Clara? Cuatro años. ¿Cuatro años? Sí. Ya. ¿Y ahora qué dijiste? ¿En qué curso estabas? En primero. ¿Primero ya? En la media. O sea, ¿en qué grado estabas cuando viniste? En séptimo. Séptimo grado. Sí. Ya, ya, ya. Y enseguida uno se adapta aquí a las compañeras. Sí. Uno entra, se quiere enseguida o se estira un poco los cabellos también al comienzo. Ajá. ¿Eh? Más o menos. Peñona y no. ¿Y ahí? Sí. Bueno. ¿Y vos cómo comenzaste? Mayra. ¿Eh? ¿Quién es Mayra? Bueno, vamos a ver un poco. Mayra, ¿cómo es que vos llegaste hasta aquí? A través de mi mamá. A ella le dijeron que existía un hogar y yo para estudiar me mandó. Desde el octavo grado. Desde el octavo grado. Hace siete años que estuve acá. Y Mayra, ese objetivo, o sea, tu mamá, ¿qué te dijo cuando...? ¿Cuántos años que estás me dijiste? Siete. ¿Hace siete años que estás? Sí. ¿Cuántos años tenías entonces? Trece. Trece años. ¿Y cómo dices? Porque vos ya estás en la universidad ahora, me dijiste, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿y con qué perspectiva vos venías aquí a este hogar? Y como meta de ser alguien en la vida para estudiar. ¿En serio? O sea, ese era el objetivo principal. Sí. Ya. O sea, que siempre pensando más adelante, pensando en crecer, ¿verdad? Este es un buen ejemplo también para nosotros, ¿verdad? O sea, de querer crecer en los valores y sobre todo como personas también. Bueno, vamos a seguir, Anita, ¿verdad? Y vos, ¿cómo hiciste para llegar hasta este lugar? Bueno, mi historia es un poco larga porque a través de mi mamá, pero mi mamá estaba en España, le conoció a una vicentina también allá en Burgos, de como la hermana decía. Y a través de ella le conocí a una hermana acá en Paraguay que a través de ella conseguimos lugar y pude venir acá. O sea, que una paraguaya le tiene que conocer a una española en España para que después venga otra al Paraguay para que pueda conocer que existe en Paraguay y que venga un hogar y etc. Es un poco larga. Y no, y esas cosas que suceden, ¿verdad? Sí. Es tu casa entonces. Bueno, ¿y ustedes cuántos hermanos son? Dos. Un hermano y yo soy la mayor. ¿Vos sos mayor? Sí. Tú sabes, de la capeta y mía a la hermana. ¿Cuántos años más grandes sos? Tres nomás. Tres años nos llevamos. Ya, ya, ya. ¿Y tu hermano qué hace ahora? Él está en la facultad y estudia también. Está también en la facultad. Ya, ya. ¿Y tu mamá sigue en España o ya vino? No, mi mamá ya falleció. ¿Falleció? Sí. A través de ella yo le conocí a la hermana de Vicente. ¿Cómo, cómo? A través de ella, pero si ya falleció, ¿cómo a través de ella? Porque ella le llegó a traer acá en Paraguay a mi mamá y a través de ella yo le conocí a una hermana paraguaya. Ah, o sea, tu mamá falleció, ¿dónde? Acá. ¿Aquí? Pero allá en el hospital le conocí a la hermana. Ah, ¿en el hospital? Sí. ¿Allá en San Lorenzo o dónde? No, en Burgos, España. ¿Ah, en Burgos? Sí, en España. Ah, mira un poco, che, porque las hermanas tienen luego el carisma, ¿verdad? Aquí también en el hospital de clínica siempre atendieron. Sí, así como las vicentinas que estaban acá. Exactamente. Mira un poco. Y ahí entonces en el hospital, en España, le conoció a la hermana. Que era española. Sí. ¿Ya? Pero también pertenece a la congregación vicentina. Sí, 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 sí. Ya sé que es la congregación, pero digo española. Es una española, sí. Y después, y claro, como tu mamá paraguaya, se comunicó con las vicentinas aquí de Paraguay. Sí, a través de eso nosotros les hemos conocido. Y de ahí entonces ustedes tomaron contacto y después vinieron. Y después me comentó la hermana que había un hogar acá, o sea, yo no conocía luego qué era hogar. ¿Cuántos años vos tenías? Tenía 14 años. 14 años. Cuando yo vine acá. No, y cuando tu mamá falleció entonces, tenía 13, 13, 14, ¿verdad? O enseguida luego ya viniste, cuando falleció tu mamá. No, un poquito después, meses nomás. Entonces vos, por eso, entonces tenías más o menos 13 años. Bueno, muy bien, esta es la historia de Anita. Y Blanca, vamos a escucharte un poco, Blanca Pinto, de 16 años. ¿Vos cómo hiciste para venir hasta aquí y estar en este hogar? Yo, gracias a mi hermano, que él estaba por acá cerca, estaba en el cuartel y conoció este hogar gracias a unas compañeras. A modo de servirle a mi hermano. A modo de servirle a mi hermano. Y estaba en el cuartel. A modo de servirle a la cuartel. ¿Está la cuartel de la vina? Gracias a Dios, que gracias a Dios le aceptaron. Y vine gracias a mi hermano. ¿Cuántos años tiene tu hermano? Mi hermano ahora tiene 21 años. 21 años. O servirle a la patria. Sí, se recibió ya, gracias a Dios. Y ahora está en Concepción. ¿Pero él es militar? Sí. Ah, militar. Ah, mira, y de sanidad. Sí. Parte de sanidad. Bueno, muy bien. Entonces estamos así compartiendo con estas jóvenes aquí que viven en el hogar Santa Luisa de Merillac, de las hermanas Vicentinas. Y ustedes me pueden decir un poquitito de todo lo que están viviendo. Vos que sos también música. ¿Cómo es esto? Esto de las actividades que ustedes realizan. ¿Qué es lo que ustedes aprenden estando en un hogar? Más o menos, ¿cuál es el ritmo de lo que ustedes viven aquí en esta casa? ¿Va de las bellaposas? Y tenemos nuestro rato de alumnos, una equidad de danza, por ejemplo. ¿Vo baila también? Baila también. ¿En serio? Sí. Ah, mira, qué bien. Y, bueno, hacemos cortes, entramos en corte y confección. ¿Pero ese corte y confección o corte y conversación se dan? Oye, ¿ví la...? ¿Cierto, bebé? Los dos hacemos la otra. Bueno, y esto del violín, ¿cómo es la cuestión? Esto del violín. Y lo del violín, estoy aprendiendo hace dos meses que estoy, pero voy a... ¿Dos meses? Dos meses. ¿Y ya se ha de tocar algo? Algunas cosas. ¿Y podemos escuchar ahora? Y sí. Bueno, vamos a escuchar. Agarramos el micrófono ahí. Vamos a ayudar a vos. Podemos, ¿verdad? Escuchar un poquitito antes, así, vamos a ver cómo nos presenta Fiorella. Bueno, a ver, ¿qué nos hace dedicar Fiorella? Ponerle por el micrófono. Bueno, primero voy a hacer estrellita con pichicato, que voy a manejar solamente con el dedo. Ya. Y después voy con el arco. Bueno, ponele cerca, así entonces escuchamos. Abajo nomás, así. Así. Ahí está. Eso es así, luego se aprende. Así se comienza. Así se comienza. ¿Ah, sí? O sea, los que aprenden violín aprenden así con ese, tío. Con esa partecita. ¿En serio? Bueno. Yo nunca toqué el violín, ¿verdad? Nunca. Porque ese no tiene ningún traste, ¿verdad? Entonces vos tenés que ir sabiendo dónde más o menos apretar, ¿verdad? Y sí. Sí. Bueno, y después y ahora con el arco. Ahora con el arco. Ya es también entonces. Muñeta la gol. ¿O no es eso? De, sí, sí, me da entendido. Bueno, vamos a ver, con el arco. Muy bien, un fuerte aplauso aquí para la compañera. Qué barba. ¿Qué tal, Vio? ¿Bien afinado o desafinado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Eh? ¿Qué dicen ustedes? Estaba bien afinado. Bien afinado. ¿Y vos qué? Para mí sí. Para mí sí. ¿No hubo ningún error? ¿Y encima quedó dos meses, Racián? Dos meses, ¿no? Ya sé ya eso. Pero hablen musicalmente. No quiero, ustedes le defienden demasiado. ¿Hubo o no hubo desafinación? ¿Hubo o no hubo? No me entendéis de música. No me entendéis de música. Bueno, muy bien. Entonces, estamos llegando así a este momento en que vamos a escuchar un poco nuestros anuncios, agradeciendo siempre a estas personas que nos acompañan con los auspicios para que nosotros podamos hacer el bien, sobre todo a las familias y sobre todo a nuestros queridos jóvenes. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¡Gracias! 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 Jóvenes para los Jóvenes para los Jóvenes en este domingo! Estamos desde el hogar Santa Luisa de Merillac, aquí de las hermanas Vicentinas. Está muy cerca de lo que era antes el ex hospital, vamos a decirle ya. Si ahora es hospital del quemado, ¿verdad? Lo están utilizando para eso. Las hermanas siguen aquí con el hogar, también con el colegio, con una escuela. La atención de los niños principalmente en este carisma de los pobres entre los pobres verdaderamente. Bueno, entonces queremos saber también queridas niñas, Hablen un poco y cuenten. ¿Qué es lo que ustedes hacen en el hogar? ¿Qué, por ejemplo, es tu oficio? ¿Cuál es un poco el ritmo de las actividades que ustedes realizan aquí en el hogar? Bueno, mi oficio es limpiar el juguetero, pero hago un poco tarde, no más. ¿Qué es el juguetero? ¿Va en vaina? ¿Es lo que juegan, Vigado? Es donde están los juguetes de las pequeñas. ¿Desde qué edad están aquí las niñas? Y prácticamente de los 7. De los 7 años, 7, 8. ¿Y llegan hasta cuánto? ¿Hay también un límite o no? ¿No? Hasta que termine la universidad. ¿Vos, por ejemplo, estabas en la... ¿Vos estabas por terminar la universidad? ¿Cuántos años tenías, me dijiste? ¿Cuándo empecé? No, ahora. ¿Hasta cuántos años uno puede estar? Ahora tengo 22 años. 22 tenés ahora. Y digo, ¿hasta cuántos años te permiten estar? ¿Hasta que termine tu carrera? Sí, hasta la facultad. Sí. ¿Hasta terminar la facultad? ¿Hasta terminar la facultad? O sea, de chiquitita, sí. O sea, todo un ciclo completo, ¿verdad? De tu propia vida. Pero depende también. O sea, que no todas quedan. A las alumnas que terminan el colegio y ya... Por eso, pero eso uno decide, ¿verdad? Y depende del caso también. Depende del caso. O sea, si te portan mal o si te portan mal. No. Bien o mal. Es cuestión de la ronda. Si puede o no puede, ¿verdad? O sea, también la familia. O sea, para darle oportunidad a otras personas que también necesitan más. Bueno, entonces, ¿y tu caso? ¿Vos entonces cuidas los jugueteros? Limpios. Limpias, limpias. Bueno. ¿Y vos en qué te dedicas ahí? Maya. Yo, por ejemplo, limpio la parte de la entrada. Ahí donde. Ese es tu oficio. Sí. Ya. ¿Y qué es lo que hacen ahí? ¿Cómo es lo que se limpia? ¿Y hay cuajamina? Puede ser que vos barro nomás, repasado, tenerlo, un plumero, un baile. Y barro, repaso, el baño limpio. Ah, sí, higiénicamente. Ah, sí, higiénicamente. Sí, higiénicamente. Y bueno, veremos, ¿verdad? Y obvio. Bueno, sí, 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 sí. Y en la mañana nos despertamos a las cinco y media. Las pequeñas, o sea, las primarias se van a la escuela acá. Y nosotras nos quedamos a estudiar. Y por día hay, así que hacer, por ejemplo, actividades también. Como dijeron, corte y confección, que creo que es martes y jueves. Lunes, peluquería, miércoles también peluquería. ¿Vos qué practicas o qué hiciste? Yo peluquería, los miércoles. ¿Y qué tal? ¿Vos misma te peinas? Sí, aunque no me gusta peinar, pero hay ganas. A lo demás. ¿Y cuántos años ya de peluquería hiciste? Tres años. ¿Tres años? Sí. ¿Ya sos profesional ya? Sí, sí. Más o menos. ¿Y trabajaste ya así? ¿Cuándo te vas así a tu casa? ¿Le peinas a tu mamá, a tu hermanita, a tu vecino? A mis primas les suelo peinar. ¿Le cobras algo? No. No, ¿cuándo salga de cobrir? Ah, sí, después que no salga. ¿Y te dan un título que sos, o no? O aquí aprenden así, a más terro nomás, o verdaderamente con un pequeño certificado de que sos peluquera. ¿Eh? Sí, certificado. ¿Tienes? ¿Un certificado? ¿Qué le da entonces aquí? Cuando termina. ¿Qué bien, che? Bueno, eso es una forma entonces de salir también, ¿verdad? Estas son cosas muy hermosas que tenemos. Bueno, y vamos a escuchar tu caso. ¿Qué es lo que a vos te gusta? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál es tu oficio? Bueno, y mi oficio es esta, ¿para dónde está mora? ¿En serio? Sí, acá. ¿Dónde no residen? O sea, que en depresión, para que sea lindo. Entonces la gente ahora, ¿eh? Ya nos pueden decir, ellos, a ver qué tal limpiaste, qué tal ordenaste, ¿eh? Decoradora o india, si tú pusiste fruta ahí, pero todo de plástico, nos han dicho, tenías alguna fruta. Bueno, ¿y qué más haces además de la limpieza aquí? Cuando termino, los lunes tengo peluquería. ¿Peluquería también? Sí, tenemos clase de peluquería. Pero la peluquería, ¿uno va a peinarse a sí mismo o va a peinar a los otros? No, para emprender. ¿Aprender? No, para aprender. ¿Aprender a qué? Y a peinar a los otros. Ah, los otros. Sí. Ya. ¿Y vos cuántos años que estás ya? En el hogar, hace cuatro años. ¿En el hogar? Sí, en peluquería, este año recién. Este año. Este año recién, ya. Hace tres meses, pero ahí que estoy. ¿Y cómo se aprende? ¿Cuáles son los primeros pasos así para aprender a peluquería? No, yo peluquería, a la peluquería. Lo primero que hicimos es aprender a hacer lavado de cabeza. ¿Ah, sí? Sí. Y estamos... Le meten ahí en ese aparato, vean. ¿Eh? Y tenemos esta... Es ahí, agua caliente, agua tibia. Con agua fría. ¿Agua fría? ¿No tiene agua caliente, vean? La Yuma Island de peluquería. O sea, digo, ah, va. Y tenemos también, pero usamos más agua fría. Agua fría. ¿Por qué eso? Es más importante, vean. Es mejor, agua fría. Sí. ¿Ah, sí? Bueno. Bueno, y aquí, a ver, y vos, ¿en qué andas? Yo ya estudié ya corte y confección, pero ahora ya no. ¿Ya no? ¿Y por qué? ¿Cuántos años estudiaste? En tres años. ¿Tres años? Sí. ¿Y qué es lo que se aprende ahí en corte y confección? ¿Qué es lo que aprendiste a hacer? ¿Y qué es lo que ya sabés hacer ahora? Manejar máquinas. ¿Qué clase de máquinas? La industrial y el... ¿Industrial? También. ¿Y tienes la máquina industrial, vean? Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre una máquina industrial y una... ¿Cómo se llama la otra máquina? Doméstica. ¿Está ahí como esa era? Familiar. Familiar. Ah. Máquina familiar y máquina industrial. Sí. ¿Y a vos te gusta más la máquina industrial? Bueno, ¿y cuál es la diferencia? ¿Y qué es lo que se hace en uno y qué se hace en el otro? Y en el otro se hace cosas más pesadas. Baila en el otro. O sea, en el industrial. ¿Qué se hace? Y cosas más pesadas, por ejemplo, para coser vaquero y todo. Más pesado, o sea, más duro. Más duro. ¿Así? ¿Y vos haces eso? Sí, hacía. ¿Qué, por ejemplo? ¿Hacía? Ahora ya no haces más. No, por el tema de que estudiamos en la facultad y tenemos más cosas que estudiamos. Ya, en este momento. Sí. Pero, ¿te gustaría en el futuro seguir también con esas cosas? ¿O solamente fue un momento en el cual vos como algo lindo para aprender lo hiciste? Algo para aprender. Para aprender. O sea, de ballet estamos hoy. En el futuro ya está bien preparada para la guerra, para la lucha. O sea, que andan de hecho, pudimos. Ahí va a ver, deina. O pión de ahí como hay. Ya, le llapotan las de ahora. Bueno, muy bien. ¿Y vos? ¿En qué estás? Y ahora, como ella dijo, ya la parte de la facultad ya menos estamos. Pero también pasamos por toda esa etapa de estar en el tema del baile, también informática. No sé si ya le comentaban. No, todavía no. Ahora vos primera vez. Porque aquí peluquería y eso nomás. Ellos son de esa parte. Vos de informática. A ver, vamos a escuchar eso. Bueno, tenemos el séptimo grado que entramos en computación. Nosotros decimos así de... Antes era los lunes cuando yo entraba. Ahora ya no sé más cómo sería el tema. Ya pasaste esa etapa. Sí, pero es una buena base, como dijimos, que nos ayuda a todos para el día que salgamos para... Inclusive en la facultad nos ayuda muchísimo para los trabajos prácticos. Ya teniendo una buena base, ya manejamos todo. De ese sentido. La parte de informática. ¿Y qué, por ejemplo, así de informática, así directamente, las cosas básicas que uno ya maneja enseguida? La computadora, los programas. Los programas, sí. O sea, ¿para usar la computadora sería? Sí. ¿O es también más todavía para estilo medio programación lento móvil o no? No, y más nos prepara para la parte de trabajo práctico de PowerPoint. Ah, ya. O sea, para usar. Para usar, ¿eh? Lo que significa. Para defenderte. Powerpoint, cómo se usa PowerPoint, cómo se usa Word, cómo se usa Excel. ¿Cómo se usa? Sí. Ah, ya pendevalé hoy, ¿ve? Entonces, pendevalé. Yo ahí apenas necesito algo le digo. Che, escribí bien a poco porque yo no sé le digo a la gente, ¿verdad? Bueno, y vos, tu caso. ¿Cómo vas a decir una blanca? Y yo, por ejemplo, los martes y jueves es mi curso favorito que es corta y convención, porque trato de todo para aprender porque me gusta y para mí es un sueño cumplido estudiar corta y convención porque desde chiquitita me gustó y gracias a este hogar estoy estudiando. ¿Cuántos años me dijiste que estás ya con eso, vos, blanca? Y desde el año pasado. ¿Del año pasado? Sí. ¿Pero te gusta? Sí, me gusta. ¿Y qué, por ejemplo, lo que más te gusta? ¿Hacer ropa, hacer vestido, esas cosas? Y de todo un poco. ¿Ah, sí? ¿Y qué ya sabes hacer? Y ya sé hacer polleras, camisas. ¿En serio? Sí. ¿Y vos harías una camisa así para un país con este cuelguito? Y sí, sí. Y sí, pero andanse con ese país, ¿no? Tenemos carembamas, ese, y cualquier cajima, ¿eh? ¿Harías eso? Sí. Bueno, y te voy a traer un poco a la próxima. Bueno. Ya vamos a hacer. ¿Pero no me vas a cobrar o me vas a cobrar? Sí, te voy a cobrar. Bueno, está bien, te vamos a pagar, te vamos a ir bien. Y vamos a ver, si sales bien te voy a pagar, si sales mal, déjame pagar a ese. Está bien. Bueno, otra cosa, y la cuestión, por ejemplo, así de la cocina, ¿todos también aprenden algo de cocina y eso o no? Sí, aprendemos. ¿Ah, sí? Un grupo entra cada mes. Por ejemplo, a mí me tocó el mes de abril, todo el mes de abril cocinamos. A ver, a ver, ¿cómo es la cuestión? O sea, ¿ustedes se distribuyen luego? Sí, por mes. Por mes. ¿Y cómo es? ¿Es un equipo de cuántas? De cinco integrantes. Cinco integrantes. Tres entran. ¿Y cómo son las edades? ¿Todas de la misma edad o...? Escaleritas. ¿Escaleritas? ¿Para que la otra vaya aprendiendo? Sí. ¿Ustedes saben, ahora que ustedes me hacen recordar, nosotros los países, cuando estábamos en el seminario, hacíamos lo mismo que ustedes. También escaleritas. Porque nosotros eran cuatro años, primero, segundo, tercero y cuarto de la teología. Y entonces formamos. Siempre uno del primero, uno del segundo, uno del tercero, uno del cuarto. Formamos el equipo. Para cocinar, para lavar los platos, para preparar y para limpiar. El comedor, sobre todo. La cocina. ¿Oreco de valerina? Huevo frito, huevo duro, piensa esa poca vaina. Número uno. Bueno, ¿y vos qué es lo que sabes hacer? Por ejemplo, si un día me vas a invitar, por ejemplo, a tu casa. Padre, venga a bendecir mi casa y le voy a invitar a una cena. Va, él va a prepararse. Ya sé a mí. ¿Vos enseguida de ti, ya sé a mí? ¿Qué? Depende. Depende de qué? Del producto que tengas. Sí, 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 sí. Y vos, vos también sabés cocinar. Vamos a escuchar un poco de la mía. Sí. ¿Qué, por ejemplo, es lo que ustedes cocinan? ¿Aprendieron? Yo, por ejemplo, lo que más aprendí es hacer tallarín. ¿Tallarín? Sí. ¿En serio? Eso se les ayuda mucho en la cocina. Pero así como se dice por... Pero hay una profesional también con ustedes o ustedes nomás? Sí, hay una señora. Una señora, ya. Y ustedes son... Ella es la que nos orienta. Nos orienta, ya. Pero cuando hay así alguien, otro que hace, ustedes me dicen, no me acanean, no me acanean. ¿Eh? No. Tipo... Chum, 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 de bebé. Anda para... Nosotras cortamos las verduras porque son muchas verduras, porque estamos entre muchas. Ah, ya. Y... ¿Cuántas son en el hogar ahora actualmente? 70. ¿70? ¿70? Sí. ¿70 chicas? Mirache, bastante bien. Bueno, y vos, ¿qué va a lo que te vas a cocinar? J. Cuadamigues. Bueno, y... Lo que yo aprendí más es hacer ensalada y poroto con la cocinera. ¿Ah, sí? Sí. Poroto. Ahí en el agua, pu, 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 hervir y después, de vez en cuando uno proba así que está blandito. Y sí. ¿Para ensalada, vio? Para la ensalada. Para ensalada, ya. Y poner las verduras, todo. Bueno, entonces me van a invitar. ¿Estás? ¿A gusta más la poroto? ¿A gusta la verdura? ¿Tallari? ¿Tallari? Bueno, no te decís, todavía. Juego duro, ya se dice nada. Bueno, ¿eh? Tortilla, ¿te? Bueno. Muy bien, entonces estamos aquí con Jóvenes para los Jóvenes desde el hogar de las hermanas, aquí cerca del hospital de clínicas, ¿verdad? Ahora es actualmente el hospital del quemado. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes. ¡Suscríbete al canal! Y volvemos, volvemos ya en esta última parte de Jóvenes para los Jóvenes, como siempre todos los domingos, acompañando a las familias y sobre todo queriendo hacer llegar hasta ustedes estas cosas hermosísimas que se están haciendo dentro de la iglesia, dentro de los movimientos, las congregaciones, con los jóvenes, con los niños, con los ancianos, con todas las personas que verdaderamente necesitan de una mano. Esto es lo que el Señor siempre nos pide, la caridad, el amor. Y San Vicente de Pol, en este sentido, es un gran ejemplo para nosotros. Y también, como nos explicaba al inicio, la hermana, la directora de esta institución nos decía, Luisa, ¿verdad?, de Merillac, una campesina, ¿verdad?, sencilla y así, pero que se pone al servicio de este gran santo y hacen maravillas por el reino de Dios. Bueno, y seguimos aquí con la cuestión culinaria aquí de las chicas. Bueno, vamos a ver, la voy a cocinar con la vaina, ya que va a mí. Voy a decir, voy a la carusina, se crea mavoina, pero se crea, ¿verdad? A ver, vos. Y guiso, lo que se hace. Guiso, guiso a popopio, guiso a arroz, guiso a carretero. Guiso a arroz, fideo. Fideo, mira, qué bien, che. Y vos, ¿qué es lo que a vos te gusta? Guiso también. Ah, sí, pero dice que normalmente nosotros cocinamos bien aquello que nos gusta comer, ¿cierto? Sí, sí. ¿Ah, sí? Pues ya carusé, quiero comer de todo y no se hace nada. Vaya, vaya, al revés, vaya. Vaya, vaya. Según la lógica, si es lo contrario, ¿verdad? Bueno, y vos, ¿eh? Sí, yo prácticamente estoy en proceso de... Aprendizaje. Aprendizaje. Probó costura antes de hoy. De lo bar de mollapillaje es costura. ¿Eh? En boduguita la mitad, ¿eh? Sí. Hago también todo el intento para cocinar, también. En serio. Pero, a ver, vos, si ustedes van a mirar así y van a evaluar, ¿verdad? Después de haber pasado seis, siete, ocho años en un internado aquí con las hermanitas, ustedes parece que aprendieron algo que les va a servir para la vida saliendo de aquí. Veramente ustedes se sienten mujeres realizadas con un futuro. ¿Qué te parece, vos? Sí, yo creo que sí, porque nos da todo, todos los estudios necesarios para poder salir ya de... Adelante, ¿verdad? Sí, con otra, con otra, con otro propio... ¿Vos de dónde me dijiste que era? De San Pedro. ¿Vos, por ejemplo, si estabas en San Pedro nomás ahí en tu casa? ¿Te parece que iba a aprender todo lo que aprendiste aquí o no? No. ¿No? O sea, que valió la pena, entonces. Sí, no. ¿O vale la pena? ¿Y vos, por ejemplo, de dónde sos, me dijiste? Yo soy del Luque. Del Luque. ¿Tu Luque está aquí cerquita? Está cerquita. Pero igual te parece que esto vale la pena venir aquí o perdiste tiempo. No, vale la pena, pero a veces también nosotros perdemos nuestro tiempo por cosas que no tienen valor y se nos va la hora y después a última hora nos preparamos y perdemos nuestra... O sea, eso por lo menos aquí te ayuda para la disciplina, ¿verdad? En ese sentido. Y vos, de Oviedo, la en Oviedo me te coina. Ajo y como ande ahí. ¿Eh? ¿Eh? No tanto así. ¿Tanto así? Ah, Oviedo, coche, ajo. ¿Acaso que no es así? Bueno, hay que equivocarte, perdón, perdón, señor. O sea, sigue así, pero... Se decía, vos ya no somos más de ese tiempo. Bueno. Y la verdad que acá tengo mucha oportunidad de seguir adelante, gracias a las hermanas que siempre me inculcaron valores, me inculcaron, o sea, siempre me dijeron que con la ayuda de Dios todo voy a poder. Claro. Voy a salir adelante. Sí, y dígame, hablando de la ayuda de Dios, ¿cuál es el valor religioso? Peñenboepio, Peñenboepio, ¿todos los días? ¿Qué es lo que rezan? Todos los días rezamos el santo rosario. ¿El rosario? Sí. ¿Y eso no me contaron ustedes? Y a la mañana tenemos nuestra... o sea, nos reunimos en el salón allá. Sí. Y leemos la lectura del día, o sea, de cada día. La palabra de Dios. Sí. ¿Quiénes? ¿Toditos, también los chiquititos? No, las secundarias. Ah, las secundarias. Y las universitarias. Las más grandecitas y las universitarias. Leen. Y reflexionan sobre la palabra de Dios y dicen lo que el Señor les quiere decir. Y después preocuplen lo que el Señor les pide en la Biblia, ¿o no? Hacemos el intento. Estaba en el intento. Estaba en el intento. Estaba luchando por eso. Bueno, muy bien. Y otra cosa. ¿Y cómo ustedes se costean el estudio? ¿O cómo se costean el estar aquí? ¿Cómo hacen? ¿Quién paga por ustedes? La hermana. En la facultad, para mí, la hermana paga por ustedes. La hermana paga por ustedes. La hermana paga por ustedes. En este caso. ¿Pero ellas mismas o porque reciben ayuda de otras personas? Ellas mismas. O sea, ellas las que oficialmente. Bueno, eso justamente, yo estaba hablando hace rato. Con una de las hermanas, ¿verdad? Y ahora ya me refiero directamente a las familias y a las personas que están viendo. Y que tienen un poco de platita. Y que quieran ayudar, ¿verdad? Porque incluso me decía, en algún momento, dicen nosotros, de algún colegio privado. Tenemos que llevarle a un colegio nacional. Me decían las hermanitas recién. Claro, en el colegio nacional no se paga, ¿verdad? Por el hecho de que te vayas ahí a estudiar. Pero el nivel decía que muchas veces es diferente, ¿verdad? Cuando va a un colegio religioso, lo que sea, es totalmente diferente. Pero, ¿saben cuánto pagan? Dicen, por alguno pagan 70 mil, por otro paga 120 mil. Esa es la cuota de cada mes, dicen. O sea, que más o menos en un año, los que quieran ayudar a las hermanitas aquí, pueden ayudar. Más o menos con un millón de guaraníes. En el año, en el año, ustedes están ayudando a formar a una de estas niñas. Un millón de guaraníes. Entonces, los que tienen ese deseo y quieren hacer este año 2018, peguerula, pendejo, un millón de guaraníes, hablen aquí con la hermanita y denle aquí, hermanita, para pagarte y ayudarte a una chica a educarle. Entonces, ustedes tienen que hacer un compromiso nuestro, ¿verdad? Es también caridad, formación. Esa mamita cuña va a ser hiponaponágica ahí, pero sobre todo que no sean solamente lindas externamente, sino que sobre todo hermosura aquí y aquí, en el corazón, ¿verdad? Y cada uno de nosotros podemos hacer eso. Para algunos, ese es Viriteina, mi tarra, creo que hay algunos. Así, ¿verdad? Pero hay que tener caridad y generosidad, ¿verdad? Es lo que las hermanas están haciendo. Lo más lindo que tal vez nosotros no podemos hacer porque no tenemos tiempo, porque esto que aquello, otros están haciendo. ¿Cómo yo puedo ayudar? Y por lo menos les doy los medios, ¿verdad? Para que ellos puedan hacer. Vos, por ejemplo, ahora me estás diciendo dónde vos estás estudiando la parte de en la universidad. ¿Cómo? ¿La universidad? Sí, en la UTI yo estoy ahora, terminando ya mi carrera. ¿Y ahí cuánto se paga? ¿Y ese es más caro o en la...? Y un poquito caro. ¿Apea? A más, cuando pasan los años, más caros son las cosas. Bueno, y decime, ¿y después cuando vos te recibas ahí, qué es lo que te vas a recibir? ¿Cuál va a ser tu título? Ingeniera comercial. ¿Y tu primer sueldo, vale? ¿Le vas a traer a la hermanita y le vas a decir, hermanita, te agradezco y aquí te doy mi primer sueldo? ¿Cuánto trabajes? Bueno, pero, ¿apea que hice la primera sueldo? Sí. ¿La verdad por ahí? ¿Voy a contar la primera sueldo? ¿Pero ella pota va? Sí. ¿Tú? ¿Tú vaina? Bueno, porque algunas veces somos también ingratos. ¿Soy cuaina? Entonces, lo que recibimos también tenemos que ser capaces de dar, pero no dar, porque algunos piensan, son egoístas, ¿verdad? Se encierran, ¿no? Se sabe cómo las cosas, ya jamás, muchas gracias. Algunos ni muchas gracias. Y, mire, por eso, ese corazón abierto, ese corazón verdaderamente generoso, así como Dios nos da a través de los demás, también nosotros seamos capaces, ¿verdad? De ofrecer para otros que no tienen posibilidad. Yo estaba hablando ahí con la hermanita, le decía, ¿apea que me pido la amboriajú? Deje, ¿la amboriajú? ¿La amboriajú? ¿Voy a ese? Me quedé yo así, ¿verdad? Las ricos las faltas, ¿eh? ¿En serio? Le dije, hermanita, ¿qué tal amboriajú? Y bueno, entonces, que eso nos toque también el corazón y el alma a cada uno de nosotros. Bueno, pero así estamos concluyendo. Un mensajecito rapidito, entonces, que ustedes le dejan a los jóvenes. Vamos a comenzar por allá, entonces. Un mensaje que vos le quieras dejar a la familia, a los papás y a los jóvenes también. Y a los jóvenes principalmente que no desaprovechen sus tiempos libres, que vean algo que hacer y como, por ejemplo, para las chicas, la peluquería, la costura. Tienen que hacer eso en sus tiempos libres para solventar los gastos de la universidad cuando van a estudiar. Y a los padres que apoyen a sus hijos y que le inculquen valores y que le hablen de Dios principalmente. O sea, ahí entra la formación integral, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que no sean solamente las cosas materiales que le enseñan a sus hijos, que le enseñe también las partes espirituales. Claro. Bueno, y después, ¿y vos qué le vas a decir a los jóvenes? Bueno, que sigan, que tengan metas, que tengan objetivos que cumplir, porque así únicamente logramos lo que queremos, lo que todos anhelamos. Si no tenemos sueños, prácticamente no existimos. Claro. Muy bien, qué lindo. Y que nada es imposible, que con la ayuda de Dios todo se pueda. Exactamente. Hay que confiar y fortalecerse. Y para mí sería lo más importante que aprovechen y estudien. Y agradecerle a Dios por las oportunidades que nos da. ¿Y vos, Mía? Y lo que dijeron mis compañeras es que aprovechen, que si tienen las posibilidades de estudiar, que estudien, porque hay muchos jóvenes que tienen toda la posibilidad del mundo y no aprovechan. Se andan metiendo en drogas, en cualquier otra cosa y no aprovechan las oportunidades que le dan a su papá o tal vez a su papá tampoco no le ponen la atención que le tienen que poner. Claro, ese también es un problema. Sí, por eso es que no aprovechan. ¿Y vos, Fiorella? Además de la música, ¿eh? Además de ahí el violincito. Y a mí hay una frase que la directora me enseñó que es un día sin reír es un día perdido. Exactamente. Por ejemplo, si vos no das, por ejemplo, una sonrisa a otra, queriéndole dar consejos, estás para ella. Y bueno, también le digo a los jóvenes que están afuera, que tienen sus familiares que le apoyan, que estén con ella siempre, su mamá sobre todas las cosas y que sigan adelante. Que aprovechen eso. Que aprovechen eso. Bueno, y eso es lo más importante. Bueno, entonces vamos a ir concluyendo ya hoy en este domingo, ¿verdad? Para nuestro programa tomamos, como siempre, la palabra de Dios, de la Biblia. En esta oportunidad, Primera Corintios, estamos en el capítulo 12, versículo 1. Ahora, hermanos, les recordaré, nos dice Pablo, respecto a los dones espirituales. ¿Sabes qué? Los dones espirituales. Cuando aún eran paganos, se volvían frenéticos ante sus ídolos inertes. Ahora les digo que ninguno puede gritar, maldito sea Jesús, si el Espíritu es de Dios. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, sino con un Espíritu Santo. Especialmente, esto tenemos que entender, que es el amor de Dios, es lo que a estas hermanitas también, dentro de su vocación, les lleva a hacer este servicio tan grande y tan hermoso, ¿verdad? El trabajar con los pobres, el ayudar verdaderamente a promocionar. Pero recuerden que la promoción no es solamente una promoción humana, no es solamente una promoción de la cabecita, sino que es una promoción del corazón, de la inteligencia y sobre todo del espíritu, ¿verdad? Es una formación integral, decía San Juan Bosco, en el sentido espiritual y en el sentido también de los valores, en el sentido también de esa promoción, para que la persona al salir, como estas chicas, al salir de este lugar, verdaderamente sepan cómo afrontar la vida. Ya tienen un instrumento para que ellos puedan encontrarse ante el mundo y puedan salir adelante. Y puedan también ayudar, ¿verdad?, en la creación del mundo, porque Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Y así entonces nos despedimos de todos ustedes en este domingo con la bendición que procede del Señor, con la fuerza de su Espíritu que nos renueva siempre y nos da la gracia y la fortaleza para ayudar, ayudar, ayudar a los que necesitan. Y la bendición de Dios descienda, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buen domingo a todos y nos vemos el próximo domingo. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por Con los auspicios de Con los auspicios de